La Constitución de la Constitución Mañana se cumplen 36 años del día en que los españoles ratificamos nuestra Constitución, iniciando así el más largo periodo de convivencia democrática que hayamos tenido jamás los españoles. Con la Constitución de 1978, España ha conocido la mayor época de estabilidad y prosperidad de su historia. Sin embargo, no se le puede exigir que sea lo que no es. La Constitución no es la panacea ni el pozo de los deseos. No lleva al paraíso ni tiene el don de acabar con todos los problemas. Y quien diga lo contrario, simplemente miente. Es cierto que nuestra Carta Magna es perfectible y es legítimo aspirar a perfeccionarla, pero para hacerlo se requiere seguir el procedimiento legalmente establecido y un consenso social y político similar o superior al que los instituyó. Sin embargo, lo que se pretende es cambiar radicalmente los artículos que recogen la esencia de lo que ahora somos. No estamos hablando de un simple cambio constitucional, sino de un cambio de régimen. Hoy existe una cada vez más clara ofensiva contra la Constitución y lo que representa. A ello se une el ataque cada vez más virulento del separatismo contra la unidad de España. Porque no existe más democracia que la democracia representativa derivada del pluralismo político expresado en libertad. Que exista un gran pacto entre todos los demócratas españoles para garantizar que España sigue siendo un Estado social y democrático de derecho. Porque en ningún caso existe una legalidad que ampare a quien quiere decretar unilateralmente lo que tenemos derecho a acordar entre todos. Y especialmente hoy, en que hemos conocido la escarcelación de nuevo de uno de los mayores asesinos de la banda terrorista ETA, quiero reiterar nuestro apoyo, nuestra comprensión y nuestro cariño a todas las víctimas del terrorismo, así lo entendieron hace 40 años el rey don Juan Carlos y Adolfo Suárez, dando a todos los españoles una lección de conciliación y de acuerdo en unos tiempos mucho más convulsos que los que hoy vivimos. Gracias. 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 Gracias.